El hecho violento ocurrió el 2 de julio dentro de una vivienda del barrio El Pinar del municipio de Bello, donde una mujer de 24 años fue asesinada a manos de su exesposo, quien luego de cometer el crimen confesó la acción. Los hechos ocurrieron la noche del 2 de julio de este año, cuando luego de una discusión el hombre golpeó a la mujer con un objeto contundente tipo martillo y luego lo estranguló con una cuerda. Los investigadores establecieron que el agresor fue sorprendido por una hija de la obsesa cuando trataba de sacar el cuerpo de una habitación y esconderlo debajo de una cama. De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la Nación, luego de cometer el crimen, el sujeto intentó lavar el lugar con agua y jabón para esconder las evidencias. Sin embargo, fue sorprendido por su hijastra. En las últimas horas, este sujeto de 39 años fue condenado a 39 años y 11 meses de prisión por el delito de homicidio agravado. El procesado se entregó a la Fiscalía el mismo día de los hechos y en septiembre de este año, ante la contundencia de las pruebas obtenidas por la Fiscalía, aceptó los cargos como autor material de feminicidio agravado. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el homicidio se habría generado por celos luego de que el hombre evidenciara algunos videos en los cuales se vea su expareja sentimental hablando con otro sujeto.